Doctor Luzardo, lo desconozco. ¿Está disgustado por algo? Bárbara, vamos a hablar a solas, sí o no. Mi mujer no va a hablar a solas con usted, caballero. Perfecto. Si este hombre tiene el poder de decidir por ti, entonces no tenemos nada más que hablar. Santos. Mi amor, espérame en nuestra habitación, ¿sí? Buenas tardes. Estamos solos. Habla. Es increíble, Bárbara. Tú no descansas en paz y no puedes alborotar el avispero. ¿De qué estás trapando ahora? Estás perdiendo tu civilización, Santos Luzardo. Me estás haciendo daño. ¿Qué te pasa? ¿Por qué te pones así? ¿Porque te quite el negocio con encarnación? ¿O por qué tengo novio? Me engañó. Me engañó. Cecilia, ¿qué te pasa? Tía, espérame. Marisela, ¿qué sucede? Antonio me engañó. Me engañó él también. No llores, tía. Que me partes el corazón. Pues él ha partido el mío en mil pedazos. Marisela. Yo pensé que él era diferente. Pero no. También me traicionó. ¿Será que ningún hombre puede ser honesto? ¿Será que ninguno puede ser fiel? No creas todo lo que diga la Federica, tía. Esa fea. O más bien... Es que está en mi destino nunca ser feliz. Ay, mi niña, yo ya no aguanto tanto dolor. Mi corazón no aguanta más. Bueno, bueno, bueno. Ya, 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 muchachitos. La clase ya se terminó. Me hacen el favor y recogen sus cositas y se me van yendo de una vez por todas. ¡Ahora! Niños, niños. ¿Cómo están? ¿Fedrica? ¿Qué haces tú aquí? Antonio. Qué bueno ver que estás libre. Me quedé tan preocupada por ti. No me has contestado la pregunta. ¿Qué haces tú aquí en la escuelita? ¿A qué viniste? Hoy es el día que yo doy clases de catecismo aquí en la escuelita, Antonio. ¿No lo recuerdas? ¿Y Cecilia? ¿Dónde está Cecilia? No sé. ¿A mí qué demonios me interesa tu novio? Yo estoy aquí por tus maquinaciones asquerosas. ¿Por qué me tumbaste la venta con encarnación? Por dinero, Santos. ¡Eso es mentira! El precio que tú le ofreciste estaba muy por debajo del mercado. Estabas perdiendo dinero, Bárbara. Lo hiciste solamente por venganza. Santos, me estás calumneando. ¿Yo por qué tendría que vengarme de ti? ¿Por qué te rechacé? Reconócelo. Sí, ¿y qué? Me rechazaste. Unas se ganan, otras se pierden. Pero ya tu puesto está ocupado por alguien más. Y eso es lo que realmente te cala. Que yo te hubiera podido sustituir con otro tan rápido. Hipócrita. Eres como el perro del hortelano que ni comes ni dejas comer. Y te estás muriendo porque ya me saqué tu clavo con otro. Anda, termino de decirlo. Te mueres de celos, Santos Luzardo. No, 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 compadre. Así no se puede. Vamos rápido. Rápido, rápido, porque Cacilda está esperando esa leña para el sancocho. Ah, miren. Antonio venía reventando ese caballo. Hala mal el muchacho. Hombre, tan mal encarado el pobre hombre. Eso es por el lío que se trae con la... con la señorita Federica. ¿Señorita? Yo les quiero decir una cosa, compañeros. ¿Esa señorita? Hola, muchachos. Dichosos los ojos. ¿Celoso yo? ¿Celoso de qué? ¿Del fantoche ese que metiste en tu cama solamente para molestarme? Por Dios, Bárbara. Se te notan las costuras. Eres tan sutil como un elefante en una tienda de cristalería. ¿Por qué es obvio que todo esto es un teatro montado por ti? Eso es lo que es. Un teatro. Pero estás celoso como si fuera cierto. Y te mueres de la rabia porque sabes que alguien más me puede hacer feliz en la cama. Eres tan... ordinaria, ¿sabes? Por mí te puedes acostar con tu cantantucho o con todo el Arauca si te da la gana. Perdón. O lo olvidé. Ya lo hiciste. Te acostaste con todos por aquí. Pero no importa. Puedes seguir haciéndolo. Continúa con tus amantes. A mí me tienes sin cuidado lo que hagas o dejes de hacer con tu vida porque tú y yo nunca vamos a hacer nada. Y para que te quede bien claro, no vamos a vernos nunca más. Nunca más. ¿Te vas? Sí, eso es lo que voy a hacer. Eso es lo que creo que tengo que hacer. Voy a desaparecer de la Arauca porque no te soporto. Te detesto, Bárbara. Eres una cualquiera. Eres una... No vale la pena ni siquiera insultarte. Ya, tía. Antonio no es malo. La mala es la cara de marrana esa de la Federica. Y lo del embarazo es otro cuento de ella. Ninguna mujer está tan loca para inventarse eso, Marisa. Federica sí. Ella está bien loca. Lo inventó de que se iba a tirar de la campana esa y después se envenenó en San Fernando. Y ya está chiflada, tostada, tía. Mira, yo no estoy diciendo que Federica sea la mujer más equilibrada. Sí, pero... el embarazo es una cosa muy seria. Sobre eso no se puede mentir. Y además, yo vi a Antonio y estaba muy raro. Y yo estoy segura que él estuvo con ella. Cecilia, necesito hablar contigo. ¿Tú quieres hablar conmigo? Qué bueno, porque yo también quiero hablar contigo. Aunque sea por última vez. Quiero que me digas la verdad. Quiero que me digas en tu boca cómo justificas esta traición, esta falta de amor.